El precio de la harina aumentó notoriamente y sumado al resto de los insumos de panificación llegaría un aumento del pan en los próximos días. ¿Por qué sucede este, señora ama de casa? No tiene que ser así porque solo hay un incremento del 15% sobre el pan con respecto a la harina. Y por ahora los panaderos esperan hasta la semana que viene. Y sobre este tema dialogamos con el titular de la Federación Argentina de Industriales, Panaderos y Afines del señor Rubén Salvio, quien nos dijo que los insumos de panificación sufrieron un aumento con la energía y como si fuera poco dice que hoy no debería haber pan a menos de 3 pesos con 60 centavos.